Muy buenas tardes mis queridos televidentes de Azote de Vegachí, televisión de todos y para todos. Bueno, un saludo muy especial hoy desde nuestro programa Arte en Casa para todos ustedes que cada lunes se conectan a las 4 de la tarde para aprender a hacer un proyecto nuevo. Saludamos a todas las personas que nos ven en el municipio de Yali, a quienes nos ven en el corregimiento de la floresta, a todos quienes se conectan a través de Facebook y a todos ustedes nuestros televidentes de acá del municipio de Vegachí. Un saludo muy especial, muchas bendiciones para todos ustedes. Antes de contarles que vamos a trabajar en esta tarde, voy entonces a leerles nuestra reflexión que es habitual en Arte en Casa. Se llama El valor de una sonrisa. ¿Cuánto vale una sonrisa? ¿Un centavo? ¿Un dólar? ¿Un millón? Bueno, algo tiene que valer, ¿verdad? Desde luego que sí, pero sin duda nadie podría fijar el precio de una sonrisa. ¿O tú crees que podrías hacerlo? La verdad es que colocarle precio echaría inmediatamente a perder su valor. Sin embargo, a veces una sonrisa es muy valiosa. Hace muchos años, en una de las calles más pobres de Nueva York, vivía una jovencita llamada Ana. Tenía 11 años de edad y su alegre carita a menudo hacía brillar un rayo de felicidad en la vida de mucha gente triste que le veía pasar por la calle. Cierto día Ana asistió a un programa de niños en cierta iglesia cercana. Había estado allí muchas veces en algunas reuniones, pero esta vez ella misma debía tomar parte en un programa. Puedes imaginarte cuán feliz se sentía. Ahora bien, sucedió que entre el público se hallaba un médico bien reconocido. Era una de las personas que aportaba monetariamente a la obra de la iglesia. Nunca se sabrá si ese día se sentía solitario o triste, pero de alguna forma su corazón fue tocado mientras contemplaba la carita sonriente de Ana. De pronto la niña se volvió y mirándolo directamente sonrió. El hombre pensó que nunca había visto nada tan hermoso como esa sonrisa. Cuando volvió a su hogar se sentía más feliz y mejor que antes. Ese médico jamás olvidó esa sonrisa. Vivió en su memoria cada día de su vida hasta que la muerte le cerró los ojos. Cuando se leyó su testamento, los ejecutores del mismo se asombraron al ver que había dejado todo su dinero y se trataba de un individuo muy rico. No a sus parientes, porque no tenía ninguno, ni a un hospital ni misión, como podía haberlo hecho. Pero según decía en sus propias palabras su testamento, a los que me han dado felicidad durante mi vida. En la lista estaba el nombre de Ana, la jovencita que le había sonreído en el programa de la iglesia hacía 20 años. Le dejó 150 mil dólares. Pensemos en eso, 150 mil por una sonrisa. Casi puedo oír que dices, quisiera que mis sonrisas tuvieran ese valor. En realidad son valiosísimas, pero no necesariamente en dinero. Piensa en la felicidad que significa para tus padres. Tus sonrisas le ayudan a llevar más fácilmente sus cargas y también los hace vivir más tiempo. ¿No vale eso algo? Las sonrisas hacen que las ruedas de la vida familiar se muevan muy suavemente, mientras que los malos ratos, las caras agrias y los disgustos son como arena, que con sus asperezas causan muchas dificultades. Suponte que un día le sonríes a alguna persona que se siente muy triste y desanimada y que tu sonrisa la hace también sonreír a ella. ¿Cuánto vale ese gesto? Probablemente nunca lo sepas, pero para esa persona podría significarlo todo. Un cambio decisivo de dirección en el oscuro y solitario sendero de su vida. En nuestros días hay mucha gente así, que han abandonado toda esperanza de que alguien le sonría nuevamente. Bueno, una hermosa reflexión en esta tarde para ustedes. A sonreír mucho, las caras agrias no nos traen nada bueno. Hay muchas personas, como dice la lectura, que pueden estar pasando por dificultades y solamente el hecho de una simple sonrisa puede cambiarle su día a esa persona, a las personas de la calle, a los ancianos, a la gente que está solitaria. Entonces, sonreír no cuesta nada. Bueno, ahora sí entonces vamos a contarles que vamos a trabajar en esta tarde y los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Hoy les traje, hoy les traje, vamos a hacer una repisa para organizar papel higiénico en el baño. Claro que ustedes pueden utilizar la repisa donde la quieran colocar en sus casas, no necesariamente pues tiene que ser en el baño. Yo la vi para el baño, me gustó mucho y me parece que se ve muy chévere, muy bonita. Entonces, lo vamos a hacer inicialmente pues con esa finalidad, pero ustedes pueden colocar lo que quieran en el punto donde la quieran ubicar o la necesidad que tengan en sus casas. Los materiales que vamos a usar son los siguientes. Bueno, la vamos a hacer de dos peldaños. Vamos a necesitar dos tablas. Yo tengo, pues tenía este MDF fácil, entonces la voy a trabajar con este, pero ustedes lo pueden hacer en triple, en tabla, en una maderita rústica, también se debe ver muy linda. Ya traje adelantadito un poquito, pinté, acá dejé solamente para pintar un pedacito porque igual la pintura se demora pues un poco. Entonces, dos peldaños, estos están de 40 centímetros por 15. Y necesitamos dos lazos, dos lazos gruesos. Estos están de 150 centímetros, o sea metro y medio de largo. Vamos a utilizar un aro metálico, lo conseguimos en las ferreterías o si ustedes tienen por ahí cualquiera reutilizable, pues de muchos, de bolsos, de cosas que vienen pues como con esto que ya van, tienen un bolso viejo, saquenlo en el aro y lo utilizan. Un poquito de cinta de enmascarar, pintura negra y café, silicona, pincel y cabulla. Creo que no se me escapa nada más en los materiales, entonces miren que está súper fácil de conseguir los materiales para este proyecto. Bueno, entonces manos a la obra, vamos a iniciar con el trabajo. Bueno, necesitamos que las tablas tengan estas perforaciones. Si ustedes tienen taladro y una broca gruesa, lo pueden hacer ustedes mismos. Si no lo tienen, entonces en una carpintería los llevan para que se lo hagan. Vamos a iniciar entonces pintando este pedacito para que no nos quede rústico y mientras se seca arrancamos con el resto del proceso. Entonces vamos a aplicar primero la pintura café. Bueno, ¿por qué estoy utilizando estos dos tonos? Porque la tabla es como un café oscuro tirando como a negro, entonces por eso decidí utilizar esto, pero si ustedes quieren poner otro color, lo pueden hacer. Vamos a darle una mano de pintura café a todo el pedazo que está despintado y ya cuando lo tengamos cubierto, entonces con el negro le hacemos solamente unas pinticas y ya, ya les voy a mostrar cómo. Ya ha terminado de aplicar la capita café entonces vamos a untar un poquitico de negro la puntica del pincel y vamos a pasarlo como regadito lo distribuimos. La idea es que nos dé como un tono más oscuro y si quedan algunas véticas pues se ve bien. Es matizar porque el café está como muy mono entonces nos da un tono más parecido a la tabla original. Entonces así ya nos viene a quedar. Vamos entonces a coger un trapito mojado y limpiamos lo que es por donde se nos haya pasado la pintura por ambos lados y ahí nos quedó listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo por acá quietecito mientras hacemos parte del otro proceso vamos a esperar que se nos seque esta para poderla manipular. vamos entonces a tomar la argolla y los lazos ubicamos la mitad del lazo cogemos que nos queden las puntas bien derechitas bien junticas y vamos a colocar la argolla por dentro del lazo que nos quede así en este punto vamos a envolver la cabulla aquí le ponemos un poquito de silicona para ayudarnos a que esto se fijen va a ir quedando de esta manera vamos a sostener hasta que seque para que nos quede mucho más fino siempre fijándonos que nos haya quedado igual las punticas bien distribuido para que no nos quede disparejo cortamos un trocito de cabulla como de 50 centímetros más o menos y vamos a envolverlo acá para darle firmeza a esto y que no se nos vaya a desbaratar para que no nos quede bueno hacemos un nudito en ese punto donde vamos a hacer el nudo coloquemos un poquito de silicona para que la cabulla no se nos corra ahí en esa parte y no tengamos el riesgo de que se desarme porque igual nos va a quedar la repisa un poquito pesada por las tablas y por las cosas que vayamos a colocar en ella ya y y y y y las puntas después de que anudamos entonces vamos a pegar un pedacito y cortamos lo que nos sobre y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lazo igualamos puntas señalamos bien la mitad y lo colocamos también dentro de la argolla la idea es que esta es la parte que nos va a servir para colgar la repisa y 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 es el mismo procedimiento que hicimos con el otro lado bien apretado y 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 silicona el nudo ¡Suscríbete al canal! Listo, silicona las dos punticas y cortamos lo que nos sobra Cuando ya tenemos entonces esta parte así armada ya con el aro donde vamos a colgar vamos entonces a tomar la cinta de enmascarar y la vamos a poner en la puntica del lazo para que nos permita entrar por los huecos Mientras hacemos este procedimiento vamos a invitarlos al primer corte de comerciales y ya regresamos LUC Multiópticas está en el municipio, aperturó puertas desde el año 2020, septiembre de 2020 Estamos atendiendo y abarcando todo el tema de la salud visual Estamos concientizando y culturizando a las personas de Vega Chi y sus alrededores sobre la importancia de cuidar nuestra salud visual Los servicios que nosotros brindamos es la consulta de optometría que es un examen computarizado o el tradicional que ya todos conocemos Manejamos consulta de ortóptica que la maneja la doctora Valentina Grisales Manejamos lentes de contacto, manejamos lentes otálmicos y manejamos un tratamiento o un control sobre la miopía Ese tratamiento lo realiza el doctor Mauricio Garzón que él es optómetra y aparte es especialista en lentes de contacto Y con lentes de contacto es que realiza el tratamiento y el control de la miopía Manejamos lo que es la toma de presión intraocular, el examen de colorimetría y manejamos el examen de la película lagrimal Tenemos remisión a nuestra clínica aliada en la ciudad de Medellín, es una clínica de ophthalmología que está en la ciudad de Medellín En la clínica podemos ir por dos opciones, por EPS o de forma particular También contamos con nuestro consultorio aliado en la ciudad de Medellín Manejamos paquetes estudiantiles que abarca pues todo lo de las instituciones Y manejamos paquetes para los abuelitos, para las personas de la tercera edad también manejamos el paquete Los paquetes los manejamos lo que es la montura, lo que es el lente y lo que es el kit de limpieza Nosotros manejamos varios métodos de pago, manejamos lo que es el pago a cuotas Que ya es pues directamente con una plataforma, ya igual eso es totalmente personalizado a la hora del paciente venir a recibir la asesoría Manejamos pues lo que es de contado y manejamos el que es a cuotas a tres meses Ustedes vienen, se les hace la cotización, hacen un primer abono y luego realizan ya Organizamos fechas y realizan ya el pago de las otras dos cuotas siguientes Nosotros estamos ubicados por la salida a la llana Más específicamente al lado de la farmacia de la señora Doña Rosalba Nuestro número de contacto nos pueden llamar o nos pueden escribir vía WhatsApp Lo mismo que en nuestras redes Los invitamos a que nos sigan, que ahí publicamos muchas cosas importantes sobre el cuidado de la salud visual Mi nombre es Andrea Sierra, soy cosmetóloga esteticista Me especializo en nutrición y deporte Y los quiero invitar para que vengan y nos visiten en el Club de Bienestar Vegachí Con nuestra paciente estamos realizando un masaje de reducción Donde normalmente se trabaja el drenaje linfático manual, se trabaja el masaje manual también con maderoterapia También prestamos el servicio del masaje de relajación, ayuda mucho para las personas que presentan contracturas musculares No solamente por el estrés sino también por las malas posturas o por condiciones cervicales Ese masaje de relajación incluye la mascarilla de chocolaterapia, se trabaja bambúterapia, aromaterapia y las piedras volcánicas Trabajamos los masajes de levantamiento de glúteo con el drenaje linfático manual Se trabaja el masaje manual con maderoterapia En el Club de Bienestar Vegachí también prestamos el servicio de sueroterapia nebulizada Donde trabajamos la desintoxicación del organismo, vamos a fortalecer el sistema inmunológico Vamos a ayudar a limpiar la sangre, vamos a ayudar también para las personas que sufren de retención de líquido Las personas que quieran también procedimientos de control de peso es 100% garantizada Y se le puede realizar a cualquier tipo de personas Trabajamos también un procedimiento que se llama auriculoterapia Consta de unos estímulos que se colocan en la parte de la oreja Donde se trabaja el manejo de ansiedad y control de peso Las personas que sufren de migraña, que tienen problemas de estreñimiento, que tienen problemas del colon Las personas hipertensas, diabéticas Es un procedimiento también no invasivo y 100% garantizado Otro de los procedimientos que realizamos en el Club de Bienestar Vegachí Son las limpiezas faciales simples y profundas Trabajamos de acuerdo al fototipo de la piel Se trabaja el protocolo básico de limpieza facial Se trabaja el vaporosono Se trabaja la alta frecuencia Y el serum de acuerdo también a las necesidades de cada paciente Máscara fotónica Entonces es un servicio integral Trabajamos con la marca de los productos Herbalife Nutrition Que son productos con más de 40 años en el mercado Promocionamos la botella reductora más conocida como chupa panza Es una botella que viene por un litro y tiene el producto aloe vera Tiene la fibra y tiene el té quemador de grasa Que los tres productos en esta botella nos ayudan a acelerar el metabolismo Nos ayudan mucho para la parte intestinal Nos ayuda a quemar grasa Entonces es una botella que tiene muchos beneficios Y la pueden adquirir en el Club de Bienestar Vegachí Tenemos desde 9 mil hasta 16 mil pesos La diferencia entre cada botella es la concentración del producto Así que también se las llevamos a domicilio Tenemos el batido Que es un producto que está muy posicionado en el mundo Este producto reemplaza una comida Aporta 90 calorías Y son 114 nutrientes entre vitaminas y minerales Así que es una nutrición muy completa Podemos adicionarle la proteína también Y el colágeno Que es un super producto Porque nos ayuda a eliminar la celulitis Nos ayuda a fortalecer la piel, el cabello, las uñas Nos ayuda a la producción de la acina y colágeno Entonces es un producto super recomendado Estamos ubicados en la calle del Colegio Diagonal a la Virgen El número de contacto es el 312-329-3436 Así que los esperamos a todos con mucho amor Somos un equipo de trabajo Que estamos preparados Tanto profesionalmente como humanamente Para poderles brindar un excelente servicio Tanto profesionalmente como humanamente bueno estamos de regreso ya tenemos las puntitas con las cintas vamos entonces a iniciar de esta manera la colocación de las tablas dentro del lazo les vamos a tomar una de las tablas vamos a mirar que si esté seca todavía se siente un poquito mojada tener cuidadito y vamos a colocar por dentro de los huecos colocamos el lazo vamos enderecemos bien los lazos para que no nos queden pues así como todos de pronto torcidos y la repisa se nos quede yendo para un lado una punta por un hueco otra por el otro de esta manera hacemos lo mismo con el otro lado nos fijamos que cuando estemos haciendo esto los lazos queden encaraditos para que no nos vayan a quedar pues de pronto que coloquemos digamos donde coloquen así que nos queda torcido y nos va a quedar jalando para otro lado que si estén en el orden que es bueno y vamos a colocar la otra tabla entonces también los dos estas dos puntas por estos dos huecos y estas otras por los otros dos ya podemos quitar las cintas y vamos a hacer en cada una de las de estas puntas vamos a hacer un nudo debemos de tratar que nos queden a la misma distancia que nos quede como sobrando el mismo la misma cantidad de lazo acá en la punta para que nos quede derecho va bien apretadito que no se nos vaya a desenvolver porque ese nudo prácticamente es quien va a soportar todo el peso de la repisa y 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 Bueno, esperemos que nos hayan quedado iguales todos Ya bajamos Por ejemplo este parece que quedó más largo Lo que vamos a hacer es aflojar el nudo y dejarle un poquito más de puntica Vamos a ensayar si ya Listo, ya se ve más parejo Ya luego vamos entonces a señalar, a marcar los puntos hasta donde queremos que nos quede de alta la otra tabla Y vamos a colocarle Una cabulla acá, la vamos a poner pegadita, enrolladita para que la tabla no se baje Hemos de tratar que nos quede muy pareja para que no se nos vaya a ver torcida Bueno, como es para colocar el papel higiénico voy a definir si lo quiero que me quepan Así, en esta altura está bien porque me caben dos rollos, uno encima del otro Me voy a guiar con la altura del pincel Cuando esté midiendo a esta altura debo fijarme que los nudos estén corridos siempre todos al mismo punto Para que no vayamos a tener pues inconveniente Entonces vamos a cortar un pedazo de cabulla Y vamos a empezar a envolverlo acá A la medida que tenemos En este caso vamos a utilizar la medida del pincel Debemos asegurarnos de poner buena pega porque esto depende que no se nos vaya a correr Desenrollamos Desenrollamos Y Gracias Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ocultar las puntitas poniendo un pedacito de con pega y un pedacito de cabulla hacia el lado y ya cortamos el sobrante. Gracias por ver el video. Vamos a hacer este mismo procedimiento en los cuatro lazos. Voy a cortar de una vez las tres cabullas que voy a utilizar para las que me faltan. ¡Gracias! ¡Gracias! Recordemos ir colocando la silicona por el contorno del lazo porque de ahí depende que no se resbale. ¡Gracias! Vamos a invitarlos a un segundo corte de comerciales y ya regresamos. ¡Gracias! 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 que los tres productos en esta botella nos ayudan a acelerar el metabolismo, nos ayudan mucho para la parte intestinal, nos ayuda a quemar grasa. Entonces es una botella que tiene muchos beneficios y la pueden adquirir en el Club de Bienestar Vegachí. Tenemos desde $9,000 hasta $16,000 pesos. La diferencia entre cada botella es la concentración del producto, así que también se las llevamos a domicilio. Tenemos el batido, que es un producto que está muy posicionado en el mundo. Este producto reemplaza una comida, aporta 90 calorías y son 114 nutrientes entre vitaminas y minerales. Así que es una nutrición muy completa. Podemos adicionarle la proteína también y el colágeno, que es un súper producto porque nos ayuda a eliminar la celulitis, nos ayuda a fortalecer la piel, el cabello, las uñas, nos ayuda a la producción de la semicolágeno. Entonces es un producto súper recomendado. Estamos ubicados en la calle del Colegio Diagonal a la Virgen. El número de contacto es el 312-329-3436. Así que los esperamos a todos con mucho amor. Somos un equipo de trabajo que estamos preparados, tanto profesionalmente como humanamente, para poderles brindar un excelente servicio. Música Música Bueno, estamos de regreso, terminé de colocar las cabullas que me faltaban en esta parte de acá de atrás para formar ya la repisa como tal. Así nos quedó. Miren cómo se ve de linda. Ya entonces lo que vamos a hacer es buscar el punto donde vamos a colgarla y acomodar las cosas que queremos colocar en ella. Bueno, entonces ya tenemos nuestra repisa colgada. Vamos ahora sí a colocar un adorno que lo podemos colocar acá en la parte de encima para que se vea mucho más llamativo y ubicamos el papel en la parte de abajo. Miren cómo se ve de chévere, cómo se va a ver de hermoso el baño de sus casas, muy decoradito, muy bonito. Entonces acá les dejo esta idea para que ustedes puedan empezar a hacer la decoración de sus hogares. Bueno, entonces ya acá con la ubicación de nuestra repisa damos por terminada el trabajo de esta tarde. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si de pronto se les presenta alguna duda, alguna inquietud con la elaboración del proyecto, siempre estamos disponibles para resolvérselas. Les deseo a todos una muy bonita tarde, una bendecida semana y nos vemos dentro de 15 días con un nuevo proyecto. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!